En medio de la ola de homicidios producidos en la región, mediante resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano, el coronel Francisco Vargas Andonaire fue removido a la región Apurímac. Su sucesor en La Libertad es el general José Antonio Zavala Chumbiauca. Después de 86 días de haber asumido como jefe de la tercera macro región policial de La Libertad, fue reasignado como general por el Ministerio del Interior. El general de la Policía Nacional, José Antonio Zavala Chumbiauca, llega procedente del Frente Policial de ICA. Él se desempeñó como jefe de la Dirección contra el Terrorismo de IRCOTE. También ocupó cargo en la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos. El cambio del jefe policial se da en medio del elevado índice de homicidios que se registran en la libertad y que cierra con 347 en el 2023.